Hola, muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Me encontráis? Espero que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, pero hay que aceptarlo. La Nintendo Switch da asco. Zelda Breath of the Wild da un profundo asco. No es culpa de Nintendo, ni de la consola, ni de este videojuego. No es que provocan náuseas, ni ganas de vomitar. No, no provocan eso. Pero hay muchísima gente que les tiene unos profundos celos, rabia, ira, asco. ¿Por qué motivo? Se juntan dos ingredientes muy peligrosos. Son muy buenos productos, son dos cosas muy buenas, pero sobre todo son muy populares. El ego de una persona es algo curioso. Siempre estamos tratando de buscar lo mejor. Sin embargo, queremos nosotros ser los descubridores. que se nos reconozca el refinamiento de nuestro gusto, de nuestra inteligencia. Es mucho mejor cuando nos gusta algo que es muy bueno y que no es popular. Eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Lo que queremos es que nos halaguen nuestros oídos. Que hayamos sido como eso, como unos exploradores que hemos descubierto la joya entre las joyas. Lo malo es cuando no hay nada que descubrir. Ya todo el mundo lo sabe. Es difícil de aceptar que tu tío, aquel que no tiene ni puñetera idea de nada en esta vida y que lo tienes como un payaso, o que tu tía, que no tiene absolutamente ni idea de nada, aceptar que ellos hablan bien de estos productos y que conocen estos productos. Uno quiere desmarcarse, por así decirlo, de la plebe. De esa gente analfabeta que no tiene ni idea. No, 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 no. Yo quiero ser la alternativa. Estamos hablando, estamos hablando de algo propio, no de una idea infantil. Es una idea adolescente. Hay mucha gente que vive en una adolescencia perpetua. Quiere formar parte de una pequeña tribu que se aleje de la sociedad, de lo que es la cultura, que se aleje de lo políticamente correcto, que se aleje de las normas establecidas. Esto ya es norma de que es muy bueno. Me tengo que alejar de ahí. Todo el mundo está hablando bien de esto. Me da asco. Soy un poco transgresor. Soy un poco, sigo siendo, un adolescente. Eso está muy bien. Lo digo porque hasta el único motivo, eso es lo que lo convierte en adolescente, el único motivo por el cual no les gusta o les da asco, es porque es muy popular. Y yo comprendo a esa gente. A mí me ocurría exactamente igual. Exactamente igual. Y me ocurría con Nintendo. Exactamente igual. La única diferencia es que a mí me ocurría con 7 años. Lo tengo que decir así. Es que era así. A mí me encantaba Sega. Un poco lo alternativo. Me encantaba. Y me parecía tan injusto, ¿verdad? Que no se le reconociera tanto como a Nintendo. Y entonces a mí me daba asco Nintendo. Le tenía mucha rabia a Nintendo. Con 7 añitos. Era un adolescente precoz. Quería ir en contra de lo establecido. No me gustaba hacer lo que le gustaban a los demás niños. No, no, no. Yo tenía un gusto más refinado, ¿no? Esa tontería que nos ocurre. Pero bueno, pero bueno. A mí me ocurría. Entonces hablaba muy bien de Nintendo siempre. Y a mí me daba mucha rabia. Me daba asco Nintendo. Lo tengo que reconocer. Me daba asco. No tenía ni idea. Esto es por lo que comprendo ahora a esa gente que le da asco la Nintendo Switch y el Zelda Breath of the Wild. No tienen ni idea. Como yo con 7 años, no tienen ni idea de cómo es la Nintendo Switch ni de cómo es el Zelda Breath of the Wild. Da igual el sentido común, da igual la lógica, da igual el razonamiento. Si es que no lo han tocado ni tienen la intención de tocarlo nunca. Pero simplemente porque a ti te gusta. Y porque tú estás hablando bien de él. Tú. 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 Todo el mundo. Es como algo automático. De que todo el mundo habla bien de algo. De esa gente que ves que no son tan avispadas. Enseguida te ha echas para atrás. Dices. ¡Uh! Esto no tiene que estar tan bien. ¿Verdad? Me ocurría con Nintendo. Me ocurrió con sagas muy importantes de Nintendo. Como Donkey Kong. Pero Donkey Kong, ¿no? El Donkey Kong Country. De la Super Nintendo. Esto no puede estar tan bien. Yo tengo la Mega Drive. Yo soy ceguero. Me da asco. El Donkey Kong. Nada más que estar hablando bien de él. Y encima es muy popular. ¡Bah! Ese era el sentimiento. Ese sentimiento adolescente. El de querer apartarte. De lo establecido. De lo que es popular. Y que encima. ¡Pff! ¡Qué pesado! Están diciendo que es bueno. Y ha ocurrido muchas veces con los videojuegos. Por eso he comprendido esta actitud en contra de la Nintendo Switch y del Zelda Breath of the Wild. De esas dos cosas muy, muy en concreto. Ya sabéis que el Zelda Breath of the Wild se está llevando todos los premios. Habido y por haber a videojuego del año. Y eso provoca, en realidad, muchísimo asco. No ya estoy hablando de celos ni nada. No, asco. Se quieren apartar de él. Les repele. Que esto sea reconocido por todo el mundo. ¿Por qué? Porque como ellos también digan que esto es bueno. Les hacen sentir personas comunes. Demasiado normales. Somos uno más. Y eso es impropio de la adolescencia. ¿No? Lo que queremos es ser siempre especiales. ¿No? Lo que nos pasa con los grupos de música. Muchos adolescentes quieren ir a por esos grupos de música más alternativos. Se juntan con tribus urbanas. Si leen. Muy complicado. Ya el leer. Ya el leer es alternativo desgraciadamente. Pero si leen es algo más desconocido. O que ellos creen que es algo más desconocido. Y luego lo que están leyendo. En fin. Bueno. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. En fin. En el cine también ocurre mucho. En vez de irte a por los directores típicos. Pues te vas a por los rebuscados. A por películas que tú dices. ¡Uh! Menudo peliculón. Si es posible que no lo conozca ni Cristo a esa película. ¿No? Pero para reivindicarte a ti mismo. A tu ego. Para decir. ¡Jo macho! ¡Qué buen gusto tengo! ¡Ah! Y solo yo. Solo yo. A una cosa así. A mí me pasaba. Me pasaba con la videoconsola. Luego vino la Sony Playstation. Me pasó exactamente igual. O sea. Playstation. Se juntan los dos y Gradienta. Era muy buena. Era muy buena. Y era muy popular. Con lo cual. Una vez más. Yo le tenía asco. En mi adolescencia. Yo era seguido. Y me ocurrió con más videojuegos. Como por ejemplo. El Metal Gear Solid. Todo el mundo estaba hablando bien. Sobre el Metal Gear Solid. ¡Oh! ¡Qué asco le tenía! Pero ¡qué asco le tenía! ¿Por qué eso? Tu gusto. Los videojuegos que a ti te gustan. Son totalmente desconocidos. Para los demás. Y te parece también muy injusto eso. Y nada más que estás intentando reivindicarlo. Y sin embargo todo el mundo habla de ese Metal Gear Solid. Y dices tú. ¡Si será seguro una mierda! Si vosotros no tenéis ni idea. ¿No? Esas cosas. Y al final termina tomándole rabia. ¡Asco! ¡Es asco! Es asco. De verdad. Aunque suene fuerte decirlo. Es que te repele totalmente. Nada más que dijese en Metal Gear Solid. Me acuerdo yo en el instituto. Que dijese en Metal Gear Solid era como... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Para! ¡Para! Era como si fuese yo un vampiro y me hubiesen enseñado un ajo. Y yo... ¡No! ¡No! Era así. Por parte de la prensa. Me ocurrió... Y hay un caso. Es que... Es igual. Me ocurrió con el Super Mario 64. Y me ocurrió con el Zelda Ocarina of Time. Me ocurrió también. Le estuve asco. Durante un buen tiempo. Porque la prensa nada más que estaba diciendo... ¡Los mejores dos videojuegos de la historia! Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y yo ya estaba... ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Uuuh! ¡No digáis más eso! ¡No digáis más eso! Que hay otros muchos grandes videojuegos. ¡Uuuh! Y no podía soportar. Vuelvo a repetirlo. En mi adolescencia. Me ocurrió con la saga Pokémon. Todo el mundo con Pokémon. ¡Oh! Pokémon. La Game Boy. La Game Boy anteriormente. Pero... La Game Boy. El Pokémon. Todo ahí disfrutando y tal. A mí me daba eso un asco. Primero... En su primera andanza la Game Boy. Me dio mucho asco. Y luego... Pokémon. ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! En todos estos casos que estoy diciendo, lo estoy poniendo de ejemplo porque luego, cuando uno ya madura... y pasa de la adolescencia a otra cosa, mentalmente hablando, juega tranquilamente a esas cosas, ya se ha quitado el prejuicio, ya se ha quitado el asco. Y de verdad es que me encantaron. Me encantaron. Eran cosas muy, muy buenas. Y simplemente me las perdí o me daban asco porque la plebe, por decirlo de alguna manera, hablaba muy bien sobre ello. Ya estaba establecido. Yo me quería alejar de esa plebe. Yo quería ser la élite. El único. El... No, esa especie de también... Sí, a él ego. Egoísmo. Ese egoísmo. Metal Gear. Los mejores juegos de toda la historia. Zelda Ocarina of Time, por supuesto. Super Mario 64. El Donkey Kong estaba muy, muy bien. La Game Boy maravillosa. Pokémon estaba muy, muy bien. Es uno de los grandes videojuegos también de la historia. Oye, los Pokémon de la Game Boy primera es que era un salto tremendo mundo, ¿no? Y ha ocurrido con muchísimos videojuegos. Y ese es el verdadero motivo. Para que ya lo comprendáis, que seguro que os ha pasado a vosotros con el Minecraft. El Minecraft es un juego maravilloso. Maravilloso. Pero... Pero que da asco. Da asco. Es difícil de evitar, ¿verdad? Todo el mundo en un momento determinado estaba jugando al Minecraft. Todo el mundo hablando de Minecraft. Y sobre todo, ya sabéis, la legión de niños rata. ¡La plebe! Les encanta el Minecraft. Están hablando muy bien del Minecraft. Por lo tanto, me da asco el Minecraft. El Minecraft, la cosa que tenía es que era muy, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. También, y esto, chirría, es una de las mejores videojuegos. Y así, unos cuantos casos. Y en este momento, le ocurre, ya sabéis, a la Nintendo Switch, y hacerla Breath of the Wild. Son procesos mentales. Son estados de ánimo. La reafirmación de nuestra identidad. Lo que nos hace que esto nos dé asco En un momento determinado Que a cierta gente esto les dé asco Porque ha sido ultra reconocido por todos Porque todo el mundo está jugando a él Todo el mundo habla de él Y sobre todo, oh, lo que no Es que encima dicen que es lo mejor de lo mejor Que nunca habían jugado a nada igual No lo soporto más Es eso No queremos que nuestra identidad se pierda Y formar parte de ese grupo de gente Que encima cada vez le tenemos más rabia Y más manía Hoy en día ya Se mezclan y dicen Bueno, pues también ocurre con este caso También ocurre con este otro También ocurre con este otro Ya se ha llegado a una búsqueda de la identidad Tan sumamente estúpida Que hay gente Que se pone a temblar Y se pone a echar cohetes Cuando hay videojuegos que todavía No se han puesto a la venta Cuando dicen que un videojuego Es el mejor de la historia Cuando todavía no has podido ni probarlo Pero es por eso Es una búsqueda incesante De identidad Adolescencia perpetua Esa es mi opinión Vosotros, ¿qué opináis al respecto? ¿Os ha pasado alguna vez Que un videojuego os haya dado asco? No porque sea muy malo No porque os parezca desagradable su diseño O lo que sea No, es simplemente porque era Muy, 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 muy bueno Y al ser muy, 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 muy bueno Todo el mundo hablaba muy bien sobre él Y se institucionalizó Que fuese un videojuego bueno Y por eso le tenéis asco ¿Os ha ocurrido alguna vez? Yo ya os he dicho Os he confesado Que más de una y más de dos En mi adolescencia niñez Que lo paséis Muy bien con los videojuegos Atro 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 Atro